En los tres primeros meses del año, la Delegación Municipal de Vivienda ha concedido más de 200 ayudas por un importe de más de 71.000 euros, una cifra récord que triplica las concedidas por gobiernos anteriores, según el Edil de Vivienda Andrés Núñez. Algo que contrasta, dice, con la gestión de la Junta de Andalucía. Asegura que el actual equipo de gobierno se caracteriza por ser el que más apuesta en materia de vivienda de toda la historia de la ciudad, algo que dice contrasta con la gestión de la Junta de Andalucía. El concejal del PP explica que la Administración autonómica no concedió ninguna ayuda al alquiler de vivienda el pasado año y que no paga desde 2009 las ayudas a la rehabilitación de inmuebles. Además, Núñez recalca que la Junta se negó a participar en el programa de ayudas al pago de la hipoteca mediante la aportación de más fondos. Durante el actual periodo corporativo, las ayudas directas a la vivienda para familias chiclaneras se han articulado en torno a cuatro pilares fundamentales. Ayudas al alquiler de viviendas, programa de ayudas al pago de la hipoteca, ayudas a la rehabilitación de viviendas y ayudas a la rehabilitación singular de inmuebles. Para financiar estos cuatro pilares de subvenciones directas se destinan anualmente 200.000 euros. Es la mayor cuantía puesta a disposición de este fin en toda la historia de Chiclana, como recalcan los populares del Ayuntamiento. 125 de las ayudas concedidas en el primer trimestre tenían como fin ayudar al alquiler de viviendas. Esta subvención se ha incrementado un 15% con respecto al 2014. Para hacer frente a la hipoteca se han concedido otras 20 ayudas. El resto tienen que ver con ayudas a la rehabilitación.